Hola, soy Chepe Carlos de ALS, hoy en un nuevo video donde veremos cómo usar OBS WebSocket Una herramienta muy útil para que quieran hacer streaming, jugar videojuegos, grabar o hacer tutoriales en internet como lo que hago yo Les quiero mostrar esta herramienta que es muy útil y también que vamos a hacer un proyecto secreto que está muy pero muy cerca por acá Pero antes de eso quiero mostrarles para qué sirve esto y cómo lo puedo utilizar con Arduino, con SP y como una de cosas muy pero muy geniales OBS, por si no lo conocen, es un software de grabación y transmisión de videos muy pero muy genial Es abierto, es muy soportado por Windows, Linux y más, incluso hay versiones derivadas de él Algunos que usan el código OBS, le agrada unas cosas y ya sacan sus propias versiones Lo que vamos a hacer hoy es solo Windows con el OBS oficial o el propio OBS lo pueden descargar, instalar en su computadora, pueden transmitir hacia Facebook, YouTube, Twitch, cualquier herramienta o lugar de transmisión O pueden grabar su computadora o disco duro y lo genial es que puede hacer un montón de escenas o pedazos en una misma pantalla Debería hacer pantalla verde como la que tengo yo, ahorita quité mi pantalla verde o la puedo activar de nuevo Y diferentes cosas interesantes para poder trabajar y que usted pueda terminarlo bien Mi deseo es cuando yo grabo es que te des todo de manera fácil para poder editarlo después Por lo cual ya uno el audio, uno el video, uno mi computadora y otras cosas interesantes Pero el problema es que uno solo cuesta mucho hacerlo y también uno quiere hacer automatización y cosas interesantes Como encender una lámpara, como estamos grabando o mandar una señal cuando alguien que nos ayuda desde lejos O tenemos un ayudante aquí cerca y él esté controlando la escena y no pasamos a usar WebSocket WebSocket es la posibilidad de mandar comandos a través de la web de un ordenador a otro Siendo direccional, no es posible mandar señal de una máquina a otra y recibir también Con WebSocket lo que vamos a poder es controlar y mandar señales para poder saber que está haciendo OBS Está grabando, está haciendo streaming, está cambiando escenas, algo o algo Y también puede mandar una señal para que cambie Ahorita empezar a grabar, ahorita para grabar, ahorita activar la pantalla verde, ahorita desactivar la pantalla verde Y todas las funciones, no ambas cosas podemos hacer Y para eso primero tenemos que instalar un par de cosas Obviamente necesitamos instalar OBS OBS lo pueden descargar para Windows, Windows y Mac Disponible en la página, en la parte de abajo va a estar y es gratuito Después necesitaremos el OBS WebSocket Que este es un programa que se instala a la OBS de la máquina que estamos trabajando Para que podamos agregarle funcionamiento para que él pueda recibir o mandar señales Tenemos que ir a la parte que dice Release, que está aquí Dime un momento He dejado una línea aquí a este lado Van a la parte Release y van a poder ver cuál es que necesitan descargar Aquí abajo donde dice, aquí está Aquí está el de Windows, el de Linux y el de Mac Lo desinstalan, lo descargan Y cuando reinician el OBS va a aparecer esta pantalla que está ahorita en la pantalla Que va a permitir a ustedes activar el OBS Y cuando lo activan van a poder decir en qué puerto quieren activarlo Y se ocupa autenticación, digamos, una contraseña para poder hacerlo Yo lo uso en una autenticación porque lo estoy usando en mi red local Por lo cual no estoy tan preocupado de poner contraseña y voy a aumentar más mi código Por lo cual no quiero hacerlo Chivo, tenemos un OBS WebSocket ¿Cómo lo podemos utilizar? Hay diferentes formas de poder consumirlo Uno es, si te va uno a la página de OBS WebSocket Hay uno que hice aquí abajo como un test o una prueba Lo voy a abrir, que es este Podemos aquí poner la URL o la IP De que tenga la computadora que tiene el OBS Yo tengo dos computadoras Una que uso para poder tener el código Y una para poder grabar Voy a tener que controlar la otra máquina Por lo cual voy a poner la IP Si como yo uso Linux Puedo usar MNNS Que es un DNS local Ni que es el nombre de la computadora Punto local Eso voy a usar yo Pero si ustedes están en Windows Si ustedes están en la misma máquina Pongan localhost Si es otra máquina En la red Aperiguan la IP Y así pueden configurar o atacarla de manera inalámbrica Hay que poner con cuál puerto Yo puse el default 44 Le voy a conectar Se conecta Ahora de aquí pueden ver el OBS Y puedo controlar la información Me hago clic acá Me pone en grande Hago clic acá Pongo en pequeño Puedo apagar Puedo pausar la transmisión y la grabación Puedo otras cosas Pero solo esto puedo hacer Puedo ir y editarlo Podemos quitar esta parte Tengo lo nuevo Solo tengo estos controles Volver a activarlo Digamos Quiero información de los frames Aquí me va a apagar la información Y también lo genial Que puedo también usarla con mi celular Si yo podría hacer esta página Dentro de la misma red O tiene que configurarlo Para que tenga red externa Y puerto controlado También de la misma manera Si tenemos que su compañero Está ahí abajo O su amigo Se está ayudando Para los videojuegos Él se encarga De cambiar la escena automáticamente Si ustedes siguen jugando O explicando En mi caso De manera constante Pero Chivo Está genial Para que Tenemos alguien que lo pueda vigilar Y esta página está bonita Pero yo quiero Bander código En exec Es algo que me gusta a mí Y no En mi caso Estoy usando NoJS Hay APIs O librerías Para usar En diferentes lenguajes Ven aquí la Javgit C-Chart Python Otra vez Python Java Y yo no sé cuál es Galón Pongan la descripción Si lo conocen Con todas estas APIs Ustedes pueden Hablar con el OBS Y pueden comunicarse Yo es la API que uso Para comunicar Mi Stream Deck O el gato Que hice un video hace poco Para poder comunicarlo Y poder mandar mensajes Que son los que uso yo Para cambiarlo en este momento Uso NoJS Para poder controlar Y mandar el mensaje Veamos cómo fue NoJS Si usted conoce Otro lenguaje Puedo usarlo perfectamente Es igual Es muy similar Y yo voy a mostrar Cuáles son los mensajes Que se pueden mandar Aquí está cómo se instala Cómo se ejecuta Y cómo se conecta Para que vean que es bien fácil Lo único que voy a hacer Es poner cuál es el nombre De la IP O si es local En mi caso Pondría Ryuku.local 2.4444 Y la contraseña En mi caso Puedo la contraseña Y yo puedo mandar mensajes Para que empiece el streaming Para que pause el streaming Y también puedo poner Callback Para estar escuchando Si todo funciona Si falla Si cambia escena Y hacer diferentes cosas Yo voy a poner muy pronto Un proyecto Con Arduino Para poner un indicador Afuera del estudio Sepa que estoy grabando Y no tengo que entrar En ese momento Y no hacer ruido Para que yo pueda grabar Y saque el video Genial Pero qué comando puedo hacer Qué cosas puedo ejecutar Si regresamos al WebSocket Tengo aquí Protocolo Que permite definir Toda la información Que se puede manejar Son un montón de cosas Y si ustedes usan OBS O quieren empezar a transmitir Esto será muy pero muy genial Puede tenerlo Recuerden Darle mano para arriba Suscribirse Para que haya más información Como esta Si empezamos a ver por abajo Pueden ver Un montón de documentación Podemos hablar Recording Grabación Los sources Destruir Quemar Cambiar Aplicar filtros Digamos la pantalla verde No hay un botón No hay un botón Por defecto Para quitar la pantalla Y activar la pantalla verde Algo que es muy difícil de hacer Y hay que tocar un montón de botones Pero yo Como tengo configurado Con esta librería Puedo activar Y reactivarla De manera muy fácil Y elegante También permite Mover las cosas Obtener información Mandar A request De apagar Y encender el streaming Salvar Un montón de cosas Que son muy genial Y cada una de estas funciones Bien definida Qué hace Y cómo usarla Voy a irme a una más sencilla A setear Nuestro volumen Set Tenemos que mandar El nombre Que se llama set volumen Y tenemos que mandar Dos datos Qué sources Queremos cambiar Con un nombre Y qué valor Queremos poner Un doble Que está entre 0 y 1 Y no nos responde Nada a esta función Y así podemos obtener Obtener volumen Es lo mismo Mandamos el nombre Y él nos va a devolver El nombre Y con qué valor O qué cantidad De volumen Tienen Y así Todas las funciones Para adelante Esto le va a servir Mucho por si Hacen un streaming Bien avanzado Y quieren tener Algo más sofisticado O hacer sistemas automáticos Puede ser Para que empiece el juego Que se dispara automáticamente Código en PHP En otro lenguaje Y que él controle El OBS Esto le espero Que les haya servido mucho Muy pronto Subir más videos Sobre tecnología Arduino Y un montón de cosas Que no nos quieran perder Suscríbanse por favor Denle manos para ayudar En YouTube Y recuerden Que gracias a ustedes Estamos haciendo esto Quiero agradecer a nuestro Patreon Porque gracias a él Estamos haciendo esto Por este apoyo Y si usted quiere apoyarnos También Entre a nuestro Patreon Apóyennos Para que seamos Poder más videos Como este Y podamos crear Más contenido Soy Chepe Carlos De ALS Nos vemos en un próximo video Adiós